Música Quizás crees ver otra vez Nada, nada, nada No entiendes la llave de mi corazón Si te marchas mami, pierdo la razón Es que no puedo tenerte yo a mi lado, es que me hace tanta falta Mami, dame un poquito de tu amor, que me leve a las espeñas con pasión Es que no puedo tenerte yo a mi lado, es que me hace tanta falta Sabes que por la noche tú me haces suspirar, sabré que tu recuerdo por mi mente pasará Mi amor, yo no puedo olvidar Sabes que cada vez que pienso en ti yo lloraré, sabes que cada vez que te recuerdo mami sufriré Yo no puedo olvidar Tú y yo somos la única de nosotros, hoy somos la única de nosotros Aquí vengo a tu macho que te hace te vencer, sabes que te besaba toda por la tarde, sé cómo decirte tu corazón Yo no puedo tenerte yo a mi lado, es que me hace tanta falta Mami, dame un poquito de tu amor, que me leve a las espeñas con pasión Es que no puedo tenerte yo a mi lado, es que me hace tanta falta Yo no puedo tenerte yo a mi lado, es que me hace tanta falta Yo no puedo tenerte yo a mi lado, es que me hace tanta falta Yo no puedo tenerte yo a mi lado, es que me hace tanta falta Esto es Chris Bird, el original Yo no puedo tenerte yo a mi lado, es que me hace tanta falta Yo no puedo tenerte yo a mi lado, es que me hace tanta falta Yo no puedo tenerte yo a mi lado, es que me hace tanta falta Yo no puedo tenerte yo a mi lado, es que me hace tanta falta Yo no puedo tenerte yo a mi lado, es que me hace tanta falta Yo no puedo tenerte yo a mi lado, es que me hace tanta falta Yo no puedo tenerte yo a mi lado, es que me hace tanta falta Yo no puedo tenerte yo a mi lado, es que me hace tanta falta Yo no puedo tenerte yo a mi lado, es que me hace tanta falta Yo no puedo tenerte yo a mi lado, es que me hace tanta falta Yo no puedo tenerte yo a mi lado, es que me hace tanta falta Gracias. 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 Gracias.